A solo 8 días de haberse inaugurado, el consulado Tico en Managua ya reporta haber entregado 5.500 visas a nicaragüenses que se preparan para viajar al vecino país del sur. Sí, al momento el dato que tenemos son de 5.000, casi 5.500 visas que se han emitido desde hace 8 días que se abrió aquí el consulado general de Costa Rica en Managua. Esta es la información que le tengo en este momento. Los hermanos nicaragüenses destacaron la agilidad con que se entrega la visa, ya que entran en grupos de 50 personas. Bueno, fue muy buena la atención y pienso que todo estaba a la normativa. Me atendieron bien. Más rápido. Sí, más rápido, sí. Más ágil. Ya, sí. Además, las diferentes agencias de viajes ofrecen sus servicios. Vendemos boletos para que viajan a Costa Rica. Tenemos los días que viajan, son de lunes a viernes. Tenemos para todos los días, a las 5 de la mañana, a las 7, a las 10 y a las 11 y a las 1 el objetivo. ¿Cuál es el precio de ellos? El ID de venida vale 57.50. El consulado Tico ofrecerá servicios de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, exceptuando el 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Wilhelm Rodríguez, Noticiero 6.